Ya empezaron a romper las pelotas, día 2, y ya empezaron a aumentar sus precios. En especial, la cordobesa, Arco, esta gente terminó el año con estos aumentos brutales. 40, 40, 30, 50, 50, 60 en alimentos. Aducían, ¿sabés qué? Que venían con los precios atrasados. Listo, ya está, dijimos con este aumento brutal, ya está. Ahora bien, hoy, martes, 2 de enero, nos encontramos con estos aumentos de nuevo. En concepto de que no sabemos, ¿por qué? Pues si ya venían atrasados. Yo le hago esta pregunta a la gente de Arco, a usted, señor Pagani. ¿Qué estuvo? ¿Un año perdiendo dinero? ¿Un año estuvo perdiendo guita? No lo creo. Mirá, te voy a mostrar los aumentos. A día hoy, martes, 2 de enero. Chocolates aumentó un 40%, pastillas un 30%, mogul, toda la línea de gomitas 30%, los chicles 35%, los alfajores 30%, los chupetines 20%, los turrones un 30%, los caramelos un 35% y un 18% los helados, que yo helado no trabajo más. Paren, cortenla, hermanos, basta. ¿Cuánta guita quiere ganar, señor Arco, señor Pagani? ¿Cuánta plata quiere? Y esto es alimento. Esto ahora pasó a ser un consumo de alto lujo, ¿no? Para un consumidor. Así que cortenla, viejo, basta de aumentar, basta.